en la arqueología. Nos vamos ahora con Juan Pablo Zanotto, con noticias del tránsito y del transporte. Sí, Luciana, y vamos a hablar de la conmoción mundial que hay en la actividad aeronáutica por este incidente aéreo que provocó una verdadera tragedia en Etiopía, este avión de Ethiopian Airlines que se estrella poco después de despegar del aeropuerto de Addis Abeba, la capital de ese país, un vuelo que tenía como destino la ciudad de Nairobi, capital de Kenia. 157 personas murieron de 35 nacionalidades distintas, muchos de ellos viajaban a una cumbre de la ONU que se iba a realizar en la ciudad de Nairobi. Cuando el avión despega no había ningún tipo de inconveniente a nivel climático, estaba todo en orden hasta que el piloto se comunica con la torre de control, pide permiso para realizar un aterrizaje de emergencia y 6 minutos después de haber despegado se pierde todo tipo de contacto y no se demoró mucho en encontrar este avión en estas condiciones luego de haberse precipitado a tierra. ¿Y por qué hablamos de conmoción más allá de la tragedia que se produjo allí en Etiopía? Es porque hace cuatro meses, en el mes de octubre, hubo una tragedia similar en Indonesia, en este caso un vuelo de la aerolínea Lion Air que había despegado desde el aeropuerto de Jakarta y 12 minutos después de haber despegado, el piloto advierte sobre una falla técnica y luego el avión cae al mar de Java, lamentablemente con la muerte de 189 personas. ¿Y por qué hacemos una conexión con estos dos siniestros? Es porque el modelo de avión era exactamente el mismo, el Boeing 737 MAX 8, un avión moderno, en ambos casos acababan de salir de fábrica prácticamente, y claro, se está tratando de establecer si hay algún tipo de conexión entre estos dos accidentes que han sido de una fatalidad tremenda porque en ninguno de los casos hubo sobrevivientes. Hay especulaciones, pero solo eso. Se habla de una posible falla común de estos dos aviones, también se habla de falta de información por parte de la fabricante Boeing a las tripulaciones acerca de cómo resolver determinadas fallas específicas que podrían presentarse en el avión, concretamente en este modelo. En el caso del vuelo de Lion Air se habló de problemas con los registros de altura y de velocidad como una de las fallas posibles, pero de todos modos todavía no hay indicios concretos y firmes que permitan hablar de una conexión entre estos dos accidentes. Lo que sí, a nivel preventivo ya, China, Indonesia y otros países de Asia han dado de baja sus operaciones aéreas con este modelo de avión. Pero ¿qué pasa? Las alarmas se encienden en todo el mundo, incluso en la República Argentina, porque se sabe que Aerolíneas Argentinas tiene entre su flota de 82 aviones 5 de este mismo modelo. Estamos hablando del Boeing 737 MAX 8, un avión que tiene una capacidad o una autonomía de algo así como 6.000 kilómetros sin escalas que en la República Argentina se lo utilizó para vuelos a Neuquén, otros vuelos de cabotaje, además de Chile, Brasil, Uruguay y República Dominicana, que es el vuelo más extenso que se hizo en aerolíneas con este avión. De momento, Aerolíneas conformó un grupo que está intentando recabar información, han pedido informes a la fabricante Boeing en los Estados Unidos, desde allá, desde Estados Unidos por ahora, dijeron que es apresurado tomar decisiones. Aerolíneas informó que estos cinco aviones van a continuar por el momento operativos, hasta tanto haya novedades que puedan llevar a tomar otro tipo de decisión, pero de momento, mientras esperan datos, van a continuar funcionando estos aviones de aerolíneas. Contraste con la decisión del gobierno chino que puso a sus aviones en tierra, en este caso en esta marca, en esta línea de aviones Boeing. Sí, varios países asiáticos que han decidido preventivamente dejar de utilizar estos aviones, sin embargo, aquí en nuestro país la decisión es diferente. También hay otras aerolíneas como Copa Airlines, que ha decidido, no, perdón, Norwegian, ha decidido también continuar con las operaciones de estos aviones. Copa, Aeroméxico, son otras aerolíneas de Latinoamérica que cuentan en sus flotas con este tipo de modelos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Los anotan estos detalles que inquietan siempre a la gente que tiene que tomar vuelos. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Info, segunda edición.